¡Hola bonitos PeriBeauty! Hoy os presento mi Room Tour Y os presento primero mi zona de lectura Y mi libro favorito del todo es Verdadero y falso de David Mamet Y os voy a enseñar también mi increíble vestidor Ya sabéis, si os gustan mis vídeos Dadle a like, bueno nuestros vídeos a like, a me gusta compartirlo, difundirlo Eh... ¡Anne! ¡Anne! ¡Te has hecho Chalema! ¡Chalens no! Es una mierda Aquesta serie era para hacer algo reivindicativo, para no ser igual que a todas Y ahora te vas a hacer el puto Room Tour una semana haciendo cosas de Chalens No, de Chalens, de Chalens De Chalens, de Chalens El Chalens, del Chalens, del Chalens Siempre del Chalens, del Chalens Y yo voy a pedir el Chalens Vot el Chalens ¡No queremos hacer nada! ¡No queremos hacer nada! ¡Es verdad! ¡Sí queremos hacer nada! Yo estoy en la fe enseñando a este... ¡Pero ahora te enseñando a este! ¡A ver! Una cosa es una cosa y una cosa es la otra Es que de un extremo a un otro ¡Qué tendría que ver con todo! ¡Pero es que llevas una semana haciendo Chalens! ¡Pero es que llevas una semana haciendo Chalens! Ellos querían Youtubes y entonces ¡Y es eso lo que queremos hacer! ¡Pero es mal! ¡Pero eso es Chalens! ¡Pero tú, no? ¡Pero tú! ¡Yo tengo razón! ¡Pero tú de la parte de aquí estás! ¡De la muerte de las dos! De las dos no puedes estar porque una dice una cosa y la otra dice otra! ¡Andrea! ¡Aquesta va a hacer el canel de ¡Hola, bonitos míos! ¡No me lo queremos mucho! ¡Sos grupos! ¡Es que cadascú nos dice otra cosa! ¡No hay complicación! ¡Es que no lo quiero hacer con ellos porque no lo quiero hacer con ellos! ¡¿Qué pasa?! Si es esta puta mierda ¡Yo no hago la serie! Pues lo digo tú a Toni Soler. Pues lo digo yo a Toni Soler. Puedes una deuda. Puedes una deuda. Que he pensado que tenemos un contrato. Nos habrán de pagar por lo menos los capítulos que hemos hecho, ¿no? Eso te lo es verdad. No se sabe. Lo que no me parece profesional es presentarles mierda a este señor que nos paga dinero. Pero si lo que hacíamos ni deía que era mierda. Vamos las tres y le expliquemos honestamente la situación. Honestamente. ¿Quién dice el contrato? No me gusta. Mira. Mira. Vamos. ¿Y nadie落ate, pero no me gusta lo mismo o algo? No me gusta. No me gusta. ¡Gracias!